Muy buenas a todos, aquí lleguemos con Fires de BAM Estoy en el nivel 15, bueno 15 no, miento, 14, para ir al nivel 15 Y me he dicho, bueno como te decían de no bajar hasta más abajo del nivel 15 Pues me he dicho, bueno pues a ver que nos encontramos juntos con el nivel 15 Con el pico de hierro la verdad es que se farmea bastante mejor Ya es un golpe al cobre y son dos al de hierro Con lo cual está bastante nice Y a estos, mira, de una, escucha, de una eh Vamos bien, mira, uno aquí, uno allá Que quieras que no, al final Esto se va, no Bueno era el otro, no pasa nada, está bien Está bien Ya ves, nos llevamos de todo, tú Estoy haciendo un farmeito Estoy jugando al día siguiente De hecho espérate, vamos a hacer una cosa Venga, a ver Venga, vamos, 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 vamos Consume, consume, consumismo Ahí estamos Vale, vamos a picar aquí Dos golpecitos Como me encanta que con dos golpecitos Venga Vamos para, a ver Eh, puedo gastar más cosas de energía Venga, de momento con eso Venga Vamos para adentro Nivel 15, ¿qué habrá? No lo sé, no lo sé Sigue siendo de hierro Vale Pues a coger hierro A ver, parece un nivelillo más, ¿no? Aquí tenemos ¿Quieres pegarle? Gracias Es un detalle por tu parte El que quieras pegarle y arrearle A ver Venga, con cuidado No le deje ni respirar Nada, nada A ese sí Vale Baja, baja, baja Venga Le damos No, nos ha dado la llave Bien, 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 bien Nos dio la llave Nos dio la llave Nivel 15 Ahora sí Del tirón Pasamos a nivel 15 Llegamos al nivel 16 Y aquí ya nos pide Sello de hierro Hay que hacer muchos sellos de hierro Uf No sé si me tiene inventario Oh, sí Vale Agua marina pulida Empleado a raya Sello de agua marina Vale, que no se dile No sé No, quieto Calma, calma A ver Vale, y aquí son más duros, ¿no? Sí Vale, son un poquito más duros Pero no pasa nada Este Se le intercepta por aquí Buenísima Escucha Mega combo que le acabo de dar Vale Y aquí, pues A ver Me imagino que a partir de ahora Serán como un poquito más duros Pero que Tampoco nada del otro mundo, ¿no? Escucha Esto está chupado Ah Anto la cara me ha dado Buenísima Buenísima Por cierto No sé si sabéis Que En esta zona de aquí Se pueden traspasar por aquí Tranquilamente Y bajas por aquí Y hay más cosas Que seguro que más de uno No se ha dado cuenta No es que haya mucho más Pero oye Nunca se sabe Nivel 17 Vale Aquí ya es hierro machacado En el 17 A ver ¿Puedo pegar a los dos? Buenísima Buenísima Y con un golpe de suerte Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Llévate el hierro Que el hierro mola Ojo ¿Y esto? ¿Qué haces loco? Son mega cañones Que saltan ¡Ay! Bolazo que te crió No, tú no golpees Venga que nos vamos Nada De eso nada Vamos cañonato Venga vamos Buenísima Vale Pues me he llevado Lo del cañonato Estoy a punto de irme A la cama ya Pero aguantamos aquí El farmío como podamos Más hierro Más hierro Más hierro Mucho hierro Mucho hierro Eso es Eso es Eso es Venga lo que dé la energía Lo que dé el tiempo Ya ni nada más Bueno pues ya estaría Vámonos para casa Que Y viene a atacarnos ¿Me da tiempo a cargarnos? Me da tiempo a cargarnos Oh O nos mata una de dos Bien ahí Bien ahí Bien ahí ¿Cuántos hierro me he llevado? 100 de hierro 110 de hierro Bueno está bien 95 de cobre Venga Se puede mejorar Se puede mejorar Pero ahora Ya está Vámonos 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 Venga Y lo que hemos vendido 140 Perfecto Venga Empezamos un nuevo día Reseteamos Lo tenemos todo Por cierto Por aquí Esto y esto estaba Vale Esto necesito ya hacer Las nuevas cosas ¿Eh? Necesito hacer las nuevas cosas Porque no 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 Vale 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 Cálmese Cálmese Salga para afuera Salga para afuera Vale Necesito ya tener Nuevas cositas Necesito Ya la gente no me envía Ya no me escribe nadie Gente Ya no me escribe Ya se han olvidado de mí Vale De modo para hacer muchas cosas Entre ellas quiero hacer lo primero Lingotes De hierro ¿Cuántos? Dos Para la hacha Otros dos Para la pala El pico ya está Bueno De momento Créame cuatro Vale Ahora en sellos Necesito hacer Varios sellos Vamos a hacer cuatro de momento Vale Ah De estos Vale Vitrina No De peridoto Necesitamos uno Uno al menos Vale Creando el de peridoto Las gallinas A cuidarse El 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 topo Lo que sea Esto También A cuidarse Venga En el día de ayer Por cierto Estuvo lloviendo Y entonces hoy Me toca regar Nada Tranquilo Se rega Hay que regar Se rega Vale Bien ahí Bien ahí Bien ahí Gestiono todo esto Gente A ver Ya está aquí Gestionado todo Ya estamos haciendo cositas ¿Cómo va esto? Vale Termina menso Porque ya tenemos Para hacer cositas nuevas Tenemos mesitas Mesitas Vamos con cositas Vale Mesa de cocinado A ver Por un lado Me gustaría ponerlo Todo aquí A ver En un futuro Intentaremos Ponerlo un poco De otra manera Pero vale Mesa de cocinado Que entiendo que De rúcula Dos unidades De verduras frescas Oh Unidades de zarzamoras Una unidad De surtido De vallas Vale 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 O sea que Esto te lo pone De A ver Dos cuatro Prepara Ahí a tope Hazme azúcar Hazme azúcar Que vamos a endulzar Todo esto Vale Eso por un lado Vale Ahora necesito Otro maderón Para hacer el fogón Como va esto Venga Dame otro Que vamos haciendo el fogón Aquí que no pare la cosa Y que necesito El lingote de cobre En serio Lingote de cobre Venga Échate Uno De momento Así Aquí que tengo Vale Tengo uno de estos Y cinco de esos Que no me caben Vamos vaciando Gente Vamos vaciando Vámonos aquí arriba Que es aquí el que teníamos El de periodón Este Uno Seño de periodón Venga a ver Vale Y esto Usar Has desbloqueado Una ermita A medida que vayas Desbloqueándolas Podrás usarlas Para viajar al instante De una ermita Desbloqueada A otra Amigo Vale Tengo aquí Aquí Ok 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 Hermitas Vale 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 Teletransportadores Más fáciles Me gusta Me gusta Vale Parada técnica Para mejorar Las armas Que nos quedaban Vale Teníamos que El hacha Venga Perfecto Tenemos el hacha Mejorada Vamos a ver Que más tenemos La hoz Y Uff Pues no se si contaba Con tres Contaba con tres Si contaba con tres Y la regadera Que me falta Dinero Me falta dinero Gente A ver Los lingotes de hierro Se vendían caros A 164 Cada uno Lo mismo Me merece la pena Estar un par de días Farmeando hierro A saco Y escúchame Y darle candela Y vender todo el hierro Que podamos No es mala esa Vamos a ver Que cosillas Se pueden vender caro Y se pueden recoger Medianamente barato Estos son 30 No merece la pena Mira Los lingotes de hierro Mira 165 cada uno Esto de los caracoles Se venden A 24 Para el mineral de hierro Normal No, pero yo quiero Yo quiero lingotes Claro Lingotes es Es lo que se vende caro Fragmentos Fragmentos No Uh La madera de roble A 50 Claro Pero luego se gasta Te emita Te emita Te emita cositas A ver Si yo me vengo a la mesa Y le meto frutos rojos De estos Todos 7 A ver ¿Cómo tengo el inventario? Vale Dos cosas me caben Quiero ver A cuánto se vende esto Vale Esto se vende a No lo veo A 4 A 4 cada uno Nada más Y esto a 7 Vale Pues venga Que se vaya vendiendo Que se vaya vendiendo Todo suma Todo Poquito a poquito Todo suma Esto está todo ya regado Uy Esto está para recoger ya Buenísimo Judías Las judías Dan 20 de energía ¿Y cómo voy de comida? 10 8 por aquí Vale Y si yo le meto Una de judías Esto que me da Hortalizas troceadas Para cocinar Bueno Vale Vamos bien Vamos bien Venga Esto por aquí A ver ¿Puedo hacer ya? No Que me falta El lingote de cobre Ah sí El lingote de cobre Venga Por aquí ¿Qué teníamos? El fogón Aquí es como pegado ¿No? Ah sí Vale A ver ¿Qué tenemos en el fogón? ¡Uh! Platitos 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 Vale Ensaladas silvestres Que ya son verduras frescas Más surtido de vallas Que por cierto De esto me da 50 de energía Amigo Amigo Lo que pasa es que ahora Contra más ampliamos máquinas Menos cosas al final vendemos Hortalizas troceadas Objeto oculto Ya no tenemos Tuberculos dados Hortalizas troceadas Azúcar Y objeto oculto Objeto oculto Y surtido de vallas Mmm Verduras frescas Claro Verduras frescas Pero verduras frescas Escúchame Estas ¿No? Que no tengo Neh 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 Bueno Poco a poco Gente Poco a poco ¿Puedo construir algo más? Vale Concieno El banco del jardín Vamos a por cien Vale Ya lo tenemos El banco del jardín El banco del jardín Vamos a poner un lirera más por aquí Pum Ahí lo tenemos El banco del jardín Que tenemos por aquí Uuuu Vale Con mantillo Zumo de insectos Y galletas de mar Puedo hacer fertilizante acelerado por 10 Vale Esto sí Esto ya sí me va gustando más ¿Ves? Esto ya va Ya va Mira con un nabo Puedo hacer semillas de nabo por 3 Bien ahí Bien ahí Se acabó el comprar Arriba el vender Ya está Ahora Toda esta cosecha Va a ir directa aquí Para ganar pasta Increíble Acelerado por 10 A ver si yo creo Vamos a crear 3 Por ejemplo Este es de avidoso por 10 Aumenta el rendimiento De las cosechas Todas las noches Este créame 1 Y fertilizante Cambia cultivos mágicos por 10 Puede transformar un cultivo de variedad estacional A feérica Venga Por gastar cosas Vamos a ir probando ¿Qué más tengo para hacer? A ver Necesito ladrillos 5 ladrillos de piedra Y uno de arcilla Uno de piedra Y de arcilla Uy Uy A ver Vamos a empezar a usar cosas de estas A ver A las judías estas Que ya están Fertilizante A ver Eh Cada vez uno es A eférico Vale Vamos a ponerle a este El ¿Cuál era? El aumento del rendimiento De las cosechas Todas las noches Vale El moradito El de las mariposas Este Uno por aquí Otro por aquí Vale Estos que son los que dan rendimiento Cada cuatro días Ahora bien Si nos vamos aquí Tenemos el de Fertilizante acelerado Adelante de los cultivos Y pone por la noche Vale Yo puedo ponerle a este también Ya no puedo ponerle ¿No? Vale Pues el acelerado Por ejemplo Por probar uno ¿Eh? Bueno Tengo 30 realmente A ver Y tan Escucha Y tan acelerado Tú Que ya me lo has sacado Nada Pues ya venimos aquí ¿No? A ver Y te digo Semillas de nabo Por tres Pues a tope ¿No? Tres Claro Y ahora con esto Me hace De uno Tres semillas de nabo Por tres Uno de tres ¿Cuántas semillas de nabo tengo? Supuestamente he cogido tres Entonces entiendo que esto Me lo tiene que multiplicar Y me tiene que dar Tres por cada una Es decir Que me tendría que sacar Tres, seis, nueve ¿Nueve semillas Me tienes que sacar? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale Tres 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 Perfectísimo Perfectísimo Entonces Si a ti te pongo lo mismo Vale A ti os cuesta un poquito más ¿No? Vale Ole Ole Ya ves Vale A hacer semillitas Todas Vamos Semillas a tope Semillas a tope Vámonos 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 Y aquí te vamos a poner El amarillo también Y a ti No os puedo poner nada Vale De ese tipo Ok Vale Vale Pues investigado también Un poquito Eso Entonces Podemos poner algo más Ladrillos de piedra Arcilla Eso como va el tema Vale Vamos a ver Me faltan Me va a dar tiempo ¿Me va a dar tiempo? No sé si me va a dar tiempo Si yo me vengo Aquí Recupero esto Y lo construyo Aquí Vamos a ver Rápidamente Ahí Necesito un hueco Ah pero me vale Justo Me vale Me vale para tener Los cuatro cuadrados Ahí Perfecto 56 Nada más De lo que De la azuquita Ese que hemos vendido Vale Vamos bien Vamos bien Lo que os decía Ahora Hay que farmear mucho Oh está lloviendo No tengo que regar Increíble No tengo ni que regar Esas semillas No Pero si yo recojo esto Eso es Y esto Vale Aquí si que puedo poner Estas semillas Vale Puedo ponerle Un fertilizante No me deja No no Que no quiero regar Quiero ponerle Un fertilizante Bueno Ahí te quedas Esta la arranco Se queda una blanca Y ahora tengo que esperar Que crezcan estas dos primero Para que luego crezca esta Lirio blanco No se yo Vamos a ver A ver gente Está lloviendo Y como está lloviendo Voy a probar A hacer uno de estos A ver Si me crea Uno de estos Y me da calorcito Significa que Que me calienta Porque tengo como frío Estoy mojado Mira como Como tirito Como tirito loco Mira parece que llevo Un super espadote así Así que vamos a ver Si nos tomamos Uno de estos Venga Y esto Que cuanta energía Me da Esto por cierto Me da 20 de energía Mira refrescante Que te Con hojas de té Venga En serio Refrescante Yo no quiero refrescante Venga A liarla a la mina A ver He venido de la mina He estado farmeando Estoy haciendo lingotes de hierro Estoy haciendo lingotes De bronce Y quiero ver A cuanto se pagan Porque quiero empezar A generar Dinerito De momento Puedo poner aquí A brillantajemas Y esto Que es lo que me hace Vale con 10 unidades De decitina en bruto Puedes una unidad De decitina pulida Vale hasta para hacer Las mimas Pero pulidas Perfecto Se acaba el día Hoy no hemos ganado nada Pero hemos ganado Mucho en la mina He avanzado hasta El nivel 17 O así Ya estoy empezando A hacer Para las chapitas Para poder pasar A esos niveles Directamente Mira Hace mucho Que esto No lo pongo a vender Así que venga Tera Que nos vayan dando Ahorito Poquito a poco Farmeándolo Venga O que Escúchame Bueno esto solo es para fruta Pero bueno Estos son 10 Y Y el mejunje Que me das Cuanto vale Porque claro Si el mejunje Que me das Vale más Que el mejunje Era este Si no recuerdo mal Este Vale Es 24 O sea Esta vale 10 Y esto vale 24 Pues merece la pena Transformarlo y venderlo Perfecto Nada Ya está Duda resuelta Mira ves Hacemos así Y decimos Venga Ahora los bichos Nos van a dar más pasta Pero lo vamos a vender abajo Vale Lo que iba diciendo Ya tenemos para los pulidos estos A ver Esto hay que regarlo todo Y demás ¿No? ¿Cómo va esto? ¿Avanza fluido o no? A ver gente Vamos a ir completando las misiones Para acabar Hay una en concreto Que te dice que tienes que Saludar A ver Eh Usa el emoticono de web Cerca de un animal Vale ¿Y cómo ¿Cómo hago eso del emoticono? Gente Graba por aquí Vale Acabo de descubrir que la B Tiene cositas La tecla B Tiene cositas Gente Corazón Baile Alegría Confort Asombro Saludo Vale Saludas Y vienen Entiendo que con esto Ya hemos gestionado la misión Planta flores Alcance el nivel confortable 2 de 5 Vale Usa el emoticono Vale Vale Gente Hay una tecla secreta La B Que la B Te dice Cositas Cositas Madre mía Cafecito y a dormir Vale Pues me voy a hablar con el crack Ahora sí Menos mal gente Menos mal Que he descubierto la tecla mágica Vale Ya estoy aquí Ya he saludado ¿Qué pasa? Ya le he dicho gallinita gallinita Ven aquí tú que estás cerquita Vale Ok Comprar o vender No tenemos más ¿No? Vender animal Mejorar comedero Tengo 306 Son 1500 Estas que lo mejoro ¿Sabes? A ver Siguiente misión Que tengamos por ahí Plante una flor rosa Estamos en ello Alcanzo un nivel de confort Al menos de 5 Vale Ok Vamos al lío Bueno gente Con la minería Unos lingotitos De ahí De cobre Y 520 Con lo cual ya tenemos 1026 Se acerca tormenta En total 720 No está nada mal Hay que farmear lingotitos Hacerlos Y venderlos Ahora mismo es lo más worth it Eso y un poquito de aquí Un poquito de allá Vamos atusando el temita Así que yo lo dejo ir por aquí A ver si consigo hacerlo de la flor Que me parece que en verde rojo y amarillo Es rojo y blanco Pero bueno Voy a comprar semillas Voy a plantar aquí y aquí Y voy a hacer varias Y a ver que va saliendo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao